El Gilguero Dice así Bajo la fresca sombra de un árbol Trina alegre de rama en rama Un bello Gilguero enamorado Que mira ese rostro de grana Canta a su ángel de cara triste Con ojos dormidos en la alborada Sutil, apasionado que desviste A la figura sensual bien amada Canta el espíritu del Gilguero De sus alas fluye un amor casto Y la mística mueca de Mona Lisa Suelta un quejido Por ti yo muero El Gilguero la recibe con primor Y en su nido sutil La desliza